¿Qué es el empleo en Aranjuez? En los últimos 10 años no se ha contado con los sindicatos, nosotros hace ya más de un año y pico presentamos el estudio de que había que poner en valor el suelo industrial, la marca Aranjuez, el turismo, los servicios, pero principalmente el motor de Aranjuez en la industria y el suelo industrial. Y tenemos que ponerlo en valor, el tema fuente largo, el tema de la DIF, el tema de todo lo que tiene que ver con el sector 9 y 10. Eso es lo fundamental para nosotros y creemos que si somos capaces de poner esto en valor, lo veremos en los próximos meses, si no pues habrá sido una intención buena, pero no realizada. Esperemos que se pueda materializar. ¿Os cuentan a vosotros las empresas que necesidades tienen y qué sectores podrían ser potenciales para Aranjuez? Bueno, nosotros tenemos empresas que por ejemplo Cortefiel ha trasladado parte de su plantilla y parte de su producción a Tarancón, que si tuviéramos suelo industrial y tuviéramos la posibilidad de tener naves materializadas reales, pues no tendrían que haberse trasladado. Si ahora mismo las naves de voz de donde están los materiales se trasladan, puede que sea una decisión de la propia multinacional, pero de alguna manera lo que tenemos que hacer es retener todo lo que podamos en el juez y que se generen nuevas oportunidades. Para eso hay que poner suelo a disposición que no lo tenemos. Gracias.